qué tal a todos cómo están y como pueden ver se está acercando el otoño por aquí hoy vamos a hablar de la cadencia en el ciclismo si deberíamos entrenarla específicamente cuáles son sus beneficios y el por qué y de qué manera podemos mejorarla así que metemos globo y arrancamos cuando nos referimos a la cadencia en el ciclismo estamos hablando de la cantidad de pedaladas que damos esto lo medimos con rpm revoluciones por minuto o sea la cantidad de veces que giran las bielas en un minuto si vamos a 60 rpm serán 60 vueltas que va a dar la biela en un minuto y si son 90 será lo mismo en este caso son vueltas completas por eso es que cuando compramos un cadenciómetro para poder digamos poner con nuestro ciclo computador el sensor para medir la cadencia solamente se pone en una de las dos bielas y por qué la importancia de llevar una cadencia alta bueno luego de muchos estudios y estar trabajando sobre eso se descubrió que llevar una cadencia más alta hace que tengamos que aplicar menos fuerzas a los pedales para poder ir a la misma velocidad cuando pedaleamos nuestros músculos se contraen entonces por ejemplo si pedaleamos a 60 revoluciones por minuto lo que va a pasar es que la fase de la pedalada va a ser más larga por lo cual nuestro músculo va a estar más tiempo contraído y eso hace que nos fatiguemos más rápido ya que cuando vamos a bajas cadencias utilizamos las fibras musculares de tipo 2 conocidas como de contracción rápida o conocidas también como fibras blancas estas fibras son mucho más explosivas generan más potencia pero también se fatigan más rápido ya que mayoritariamente se alimentan de glucógeno por eso es que nos cuesta mucho más poder sostener esfuerzos cuando vamos a bajas cadencias por otro lado cuando utilizamos cadencias más altas estaremos involucrando las fibras de tipo 1 o sea las fibras rojas o también conocidas como de contracción lenta estas fibras generan mucha menos potencia pero son muchísimo más resistente además no generan ningún tipo de lesión muscular por lo cual son ideales para hacer esfuerzos prolongados como las subidas largas cuando trabajamos la cadencia lo que estamos haciendo es mejorar nuestro pedaleo o sea la eficiencia de aplicar fuerza a los pedales y poder minimizar esos puntos muertos que tiene la fase del pedaleo por otro lado vamos a hacer que nuestros músculos aprendan a contraerse y relajarse de una manera más fluida por lo cual seremos un ciclista más económico en el gasto de energía algo muy importante cuando hacemos carreras muy largas o carreras por etapas ya que nos vamos a fatigar menos y eso va a influir bastante en nuestro rendimiento está claro que todo no van a ser ventajas al final cuando utilizamos cadencias altas estamos estresando nuestro cuerpo y eso se ve bien reflejado en nuestro pulso si subimos la cadencia y la sostenemos en el tiempo vamos a ver cómo nuestro pulso se empieza a subir ya que estamos utilizando mucho más nuestro sistema cardiovascular por eso es importante entrenar la cadencia para que nuestro cuerpo se adapte y así poder mantener un pulso que sea mucho más estable también nuestro sistema cardiovascular corazón pulmones vasos sanguíneos son generalmente más eficiente y resistentes a largo plazo que los músculos a la hora de generar esfuerzos prolongados ahora vamos a ver un par de entrenamientos para poder mejorar nuestra cadencia esto los podemos realizar en la carretera ya sea en el plano o en subida dependiendo el ejercicio que vamos a elegir o si no también lo podemos hacer en el rodillo aquellos que utilizan su y podemos elegir un recorrido plano o un recorrido con subida todo va a depender un poco del ejercicio que hagamos lo que sí es seguro es que en el rodillo vamos a tener un poco más un terreno más estable no vamos a tener la misma intensidad entonces comencemos con el primero que va a ser hacer series de un minuto vamos a hacer 10 repeticiones sería un minuto entre 105 a 115 de cadencia un minuto de descanso y nuevamente volvemos a repetir así 10 veces este ejercicio nos va a llevar unos 20 minutos luego podemos recuperar y volver a hacer otra serie si estamos en un buen momento de forma sino aquellos que reciben pieza pueden hacer 5 minutos descansar y volver a hacer otra serie de 5 minutos si no podemos optar por las series que son un poco más larga utilizando la misma cadencia pero series de 5 o 8 minutos siempre manteniendo esa cadencia luego descansamos y volvemos a repetir podemos hacer entre 2 a 3 series el nivel de esfuerzo no importa mucho aquí lo que nos interesa es adaptarnos a ese pedaleo a ese cambio mecánico y que también vaya trabajando un poco nuestro sistema cardiovascular por otro lado otra buena opción es combinar las cadencias entonces lo que podemos hacer es un minuto de fuerza a 55 revoluciones por minuto aproximadamente y un minuto de cadencia a unas 105 110 revoluciones esto es para hacer en su vida entonces lo que vamos a hacer es un minuto y un minuto un minuto y un minuto así durante 10 minutos si no podemos combinar diferentes podemos hacer dos minutos de cadencia uno de fuerza dos de cadencia uno de fuerza así nueve minutos o uno y uno uno de fuerza uno de cadencia uno de descanso aquí podemos ir combinando un poco a nuestro gusto dependiendo nuestro nivel y también dependiendo el terreno y para terminar vamos con unas series que serían al FTP o sea a nuestra potencia funcional y esto es para poder también acostumbrarnos a esa sensación de producir cadencias altas cuando estamos haciendo un esfuerzo bastante importante entonces lo que vamos a hacer es hacer un minuto entre 95 a 105 si lo hacemos subiendo por un minuto de descanso aquí haremos series de 10 a 12 minutos descansamos un poco y volvemos a repetir si es en plano sería aproximadamente entre 105 110 y 120 revoluciones por minuto lo bueno de la cadencia es que podemos entrenarla un poquito a nuestro gusto dependiendo el terreno y cómo nos sentimos ese día muchos hablan de que hay una cadencia ideal dependiendo el esfuerzo que estamos realizando para mí la verdad es que no al final esto es muy personal hay gente que naturalmente tiene una cadencia más alta que otros lo que sí es importante es mejorar nuestra cadencia si nosotros por lo general rodamos a 80 revoluciones por minuto y somos capaces de mejorar un x por ciento sin duda nuestros músculos nos lo van a agradecer seremos más eficientes y nos vamos a fatigar mucho menos bueno y hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy como han podido ver es bastante importante trabajar la cadencia aunque seamos un ciclista ya experimentado ahora como siempre nos gustaría saber si ustedes entrenan la cadencia si no cuántas veces por semana y todo eso lo pueden dejar aquí debajo en la sección de comentario espero que el vídeo les haya gustado si es así como siempre pulgares hacia arriba y recuerden de compartirlo con todos sus amigos nos vemos la próxima chao chao chau